Es la respuesta del delegado presidencial para las inversiones, Álvaro Baltodano, al ser consultado sobre la proyección de crecimiento del 12.2% que el país espera aumentar en el valor percibido por las exportaciones del régimen de zona franca y llegar así a los 2.933 millones de dólares al cierre de 2017. Hay que meter los ciento y pico millones de los call centers, ¿verdad? También en esos 2.600 y pico. Este año esperamos superar esa meta de los call centers en servicio. Van a aumentar. Ya salieron los tabacaleros y lo estamos viendo en las inversiones que se están dando en tabaco. Va a aumentar la exportación de tabaco, ¿verdad? Estamos viendo las exportaciones de camarones, van aumentando también. Las exportaciones de aceite de palma que están en el régimen de zona franca, van aumentando. Tenemos una serie de nuevas inversiones en zona franca pro huevo que vamos a inaugurar próximamente. Es una fábrica que está exportando huevo procesado, ¿verdad? Es un avance, es tecnología nueva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!